No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. En alguna ocasión creo que todos hemos escuchado que algún tipo de maltrato verbal o psicológico puede ser aún más impactante que cualquier tipo de maltrato físico. Sobre todo cuando el incidente le ocurre a alguien que tiene muy poca edad, ya sea un niño o una niña. Y precisamente lo que te contaré a continuación tiene que ver bastante con eso. En verdad te aseguro quedarás muy impactado con lo que puede llegar a causar algo aparentemente inofensivo. Esta anécdota me la mandó un suscriptor. Todo esto le ocurrió cuando apenas tenía 6 años de edad. El nombre de mi suscriptor es Jorge. Jorge menciona que en aquel entonces estaba por empezar la escuela primaria. Y a pesar de que su familia siempre ha batallado demasiado con el dinero, Jorge entró a una escuela primaria privada. O como se le conoce en muchos lados, un colegio. Él entró ahí gracias a que un familiar de ellos trabajaba en esa escuela. Por lo que pudo meterlo y conseguirle una beca para que su familia no pagara la escuela. Ya que como muchos sabemos, ir a una escuela privada representa un gasto algo grande. Jorge menciona que desde los primeros días que llegó al colegio, él nunca se pudo sentir realmente a gusto. Ya que desde lejos se notaba que él no pertenecía ahí. A pesar de que todos llevaban el mismo uniforme, la mayoría de los niños traían tenis, zapatos, mochilas y varios accesorios escolares de muy buenas marcas. O bien, en la hora de salida, llegaban por todos los niños en carros muy lujosos. Y bueno, obviamente Jorge resaltaba demasiado. Y no en el buen sentido, sino que resaltaba porque todo lo que él tenía era demasiado humilde comparado con los demás. Incluso el carro de sus papás en el que los recogían de la escuela, también era uno demasiado viejo y deteriorado. Jorge aclara que con el pasar del tiempo y una vez que se fueron formando amistades en su salón, empezó la verdadera tortura para él. Ya que los niños empezaron a tener más confianza en sus círculos de amigos y empezaron a burlarse mucho de Jorge. Sobre todo, se burlaban de muchas cosas referentes a su situación económica. Es decir, que no tenía tenis de marca, que el carro de sus papás era una chatarra y cosas por el estilo. Aún así, él menciona que le comentaba a sus papás que él ya no quería estar en esa escuela. Pero ellos le decían que tenía que estar ahí, ya que tenía una beca y que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Él bien recuerda que justo a mediados de ese primer año escolar, sus papás le dieron un regalo repentino. Quizás fue porque miraron que se estaba esforzando mucho en la escuela. Aquel regalo era un mono de peluche de un personaje que solía ver mucho en Discovery Kids. Aquel personaje era Doki. Total, que a Jorge el detalle de que sus papás le hayan dado aquel regalo lo alegró mucho. Pero por algún extraño motivo, cuando le dieron aquel mono de peluche, a Jorge se le vino a la mente una gran idea que para él era demasiado buena. Y que quizás, por primera vez, iba a impresionar a sus amigos de su escuela. Recuerda, Jorge, que justo al día siguiente de que le regalaron el peluche de Doki, él llegó con sus compañeros de escuela y les empezó a contar que sus padres le habían regalado un peluche de Doki que era único en todo el mundo. Y que varios coleccionistas de alrededor del mundo harían lo que fuera por tenerlo. Ya que como era el único que habían creado de ese estilo, valía mucho dinero. Recordemos que la mayoría de los niños tenían entre 6 y 7 años, es decir, eran muy ingenuos. Sumándole a eso, que Jorge era un niño muy tranquilo, que todos lo catalogaban como muy sincero, pues todos le creyeron la historia de que ese mono de peluche que tenía de Doki sí era de colección y único en todo el mundo. Me comenta Jorge que en aquella ocasión, por primera vez, notó cómo sus compañeros lo incluyeron en algunas actividades de equipo. Pasaron algunos días y si bien aún se burlaban de Jorge en algunas ocasiones, todo eso había disminuido bastante e incluso ya se empezaba a juntar más con los niños. Tanto así, que en una ocasión, un niño de su salón organizó una pijamada e invitó a Jorge. Pero días antes de que fuera la pijamada, varios de sus compañeros le dijeron que cuando se llegara el día de la pijamada, se llevara aquel peluche de Doki que era único en todo el mundo. Para que todos pudieran verlo y así creerle aún más su historia. En realidad, Jorge no tenía problemas con eso, ya que realmente sí tenía un peluche de Doki. Y bueno, no había manera en que alguien comprobara de que ese peluche no era único en el mundo y de colección. Total que se llegó el día de la pijamada y Jorge se llevó en una mochila aquel peluche. Y aún recuerda muy entusiasmado que al momento que lo sacó, todos quedaron muy impactados, ya que sí creyeron en realidad que aquel muñeco era único. En fin, todo bien hasta ahí. Pero justo lo trágico empieza cuando al día siguiente que todos se acababan de despertar, notaron que el peluche de Jorge no estaba por ningún lado. Y una vez que lo buscaron por varios rincones de la casa en donde se habían quedado, por fin lo encontraron en un bote de basura. Pero este estaba todo roto. Era como si alguien hubiera agarrado un cuchillo o algo filoso y le hubiera hecho muchísimos cortes a este peluche de Doki por todos lados, sacándole así todo el relleno que tenía adentro. Incluso ni siquiera tenía cabeza. Lo peor del caso es que muchos de los compañeros de Jorge, más que estar impactados, estaban felices por lo que había ocurrido y se estaban riendo de él. Era como si todo lo hubieran planeado desde un principio. Justo cuando Jorge miró todo lo que estaba ocurriendo, se sostuvo lo más que pudo las ganas de llorar. Y no fue hasta que llegó a su casa que se soltó llorando demasiado por todo lo que había ocurrido. Claro está que algún niño o algunos niños tuvieron envidia de que por primera vez, Jorge tenía algo que ellos no, y tomaron la decisión de romperle aquella pertenencia que tanta popularidad le había traído a Jorge. Al final comenta él que a las semanas de que pasó eso, su mamá se dio cuenta por fin de que no era nada sano para Jorge estar en esa escuela, ya que él llegó a un punto donde lloraba todos los días, no quería comer e incluso comenzaba a enfermarse. Por lo que Jorge solo duró un ciclo escolar en ese colegio, y los siguientes ya los llevó en una escuela primaria pública. Menciona a Jorge que aquel suceso del peluche de Doki lo marcó demasiado en su vida, tanto así que a la fecha aún lo recuerda como el momento más impactante y amargo que ha tenido. Independientemente si era un niño en aquel entonces, aquel suceso simplemente lo marcó. Al final de que él me compartiera su anécdota, también me dice que una vez que se las cuente a ustedes, les pregunte si él fue el único que tuvo la culpa de lo sucedido por haber mentido en que su peluche era único y de colección, ya que esa mentira era más que nada para encajar en un grupo al que no pertenecía, o bien si la culpa única fue de los niños que le hicieron bullying. Tus conclusiones las puedes hacer saber en la caja de los comentarios. A su vez que si tú tienes alguna anécdota relacionada o algún dato curioso de alguna serie, caricatura, película, empresa o videojuego, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.